Viernes 31 de marzo. Antes que llegar a la fe, estábamos guardados bajo ley. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor que nos conduce a Cristo. Gálatas 3, 23 y 24. La ley de Moisés era como un muro que protegía al pueblo de Dios de la inmoralidad y la religión falsa de las naciones vecinas. Cuando los israelitas escuchaban a Jehová, recibían sus bendiciones, pero cuando no le hacían caso, sufrían graves consecuencias. Había otra razón por la que se necesitaban nuevas instrucciones. La ley preparó a los israelitas para la llegada del Mesías, Jesucristo, un acontecimiento esencial para que se cumpliera el propósito de Jehová. También dejó bien claro que los israelitas eran imperfectos y que necesitaban un rescate, un sacrificio perfecto que cubriera por completo sus pecados. Además, protegió la línea genealógica del Mesías y ayudó a identificarlo cuando apareció. Así es, la ley sirvió por un tiempo de tutor o guía que llevaba a Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!